Que silencio No sabrás jodido Oye tío, que no vengas a mi puta casa gilipollas No, estoy hablando de una persona rival Yo tampoco contigo Muero Ojalá Que ya es que no la casa entera o que Gilipollas por venir a mi puta casa A ver si gusta este tío, ¿no? Un poco Bueno, pero bueno ¿Cuántas alas me va a dar? Me explotan la casa, tengo que pagar las reformas Llévate alguna Lootea, Luke Carmen, ya está muerto Lootea, Luke Carmen, ya está muerto Tío, es que... Es como baila Tienes una aspeta Me la ibas a tirar Me la ibas a tirar No, te iba a tirar el botiquín Ahora no se lo dejes Es que te tiro Que no, que no, que ha sido rango en el tejado Violinista en tu tejado Queda aquí un sniper En esta casa hay un sniper Sí Él le ha pasado un... Qué bien, qué bien Se ha chupado esta No, no No, no No sé qué No sé qué Ahora no sé qué Mira lo que hay Una trampa Una trampa Una trampa, así Ah, creo que era esta La gráfica Que era la comida Ah, mira el sniper Voy Sí, Pati, no te jodes. Voy. Pero no me digas mira. Pa' que lo disfrutes, tío. Pa' que lo bailes. Epar, que son graciosos, eh. ¡Que te calles! Qué pisada es. No, calla, eh. Ah, ya estamos de robótico otra vez. No, no, calla. Laura, ¿qué? Pa' va, pa' No, 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 no. Se te pido a carmen. Sí. ¿Estás aquí? Sí. Ok, yo. Son unos gilipollas, Carmen. ¿Por qué? Ya. Ya. No, es que yo, Carmen. Ok, que va a estar. ¡Pues! 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 ¡Toma! ¿El David daba una o...? Sí, le ha dado un tiro. El Carmen no se lo ha dado, por supuesto. Me daba una puta, con poder. Ah, no. ¡Ay, la fallo, tío! No me dejes de paz, puto bucho de mierda, que no quiero ser tu amigo. No me dejes de paz, puto bucho de mierda, que no quiero ser tu amigo. Está antipático. Otro. Elena, Elena, más loot. Mira, Elena. Lo voy a decir. Uy, eso me ha rozado la oreja. La oreja. Cuando me carga tres bichos de estos más... Me voy a revivir yo, anda. ¡Hostia! ¡Pero bueno! No. ¡No, no! ¡Para gratuidad! Nada, tío. No, espada, ya. Acabas de tirar granadas, creo ahí. No aguanto, o sea... Pues encima se queja, eh. Estoy por no revivirte. Solo porque si te raigo aquí tengo que revivir a la oreja. Vale, gracias. Qué pena. Pa' ti, mi amor. Yo la última. Ah, no. Aparta. Aparta, tío. Quita. Estás en medio. Ya hace un rato, eh. No, no. Vale, a otra morir el bicho este. Sí, sí, no. No, no para. Un tonto con un caramelo. Bueno. Sí, venga, quítame todo. No puedo. Te dan hasta los cojones de la música, de sigue a pera tú. Tío, ya me he comido a una mierda de esta. Y no se le puede matar. Me están disparando. No se puede. No se cuida. Vale, ya está. Ya he cumplido la p*** misión. Vale, eh... ¿Podemos en el camión o no? Tendría que haberme lo hechado, tío. ¿A alguien le cabe este test? Tengo gente aquí. Mira, el camión se queda en el olvido. ¿Por qué parte? Acabo de matar a un señor aquí. Toma. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Tienes balas de sniper? ¡Ah! ¿Qué pena? Que te deja ahí una puti gorda. Laura, mi salvación. ¿Dónde estás? Voy a bloquear. ¡Eh, cogerla él! ¡Vuelve, vuelve! ¡Tío! Y la tormenta que... ¡Gira! No sabes conducir. Mira. Jotemazo. ¡Aparta! ¡Uy! ¡Justillo! Se han ido estos. O sea, vendieron a su compañero completamente. Ya te lo digo. Madre mía, GTA San Andreas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Submarino es esto? Sí. Sí. Y otra vez, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Izquierda. Sí, paz. ¿Lo veis? No me tapes en la boca otra vez, tío. Pero si te ha salvado. Mira, como me quiten es que aquí, tío, creo que me necesito. Amarillo, que te añada a un hotel. Joder, ni una he cogido. Sí. Tío, no lo voy para zona. Joder. Joder. ¡Ah! Hostia, Laura, ¿dónde estás metido? No lo sé. Es que Carmen venía detrás. Sí, ya, pero Carmen te ha abandonado. Ya, ya. Escúchame, man. Están mentidos. Están mentidos. Están mentidos. No. No, 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 no. Es que... No, 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 no. Qué feita. Pero... Bueno, pero por lo menos a mí me salvaban. No, tampoco llevaban. Pero como nuestro equipo es muy gracioso y se ha alargado. Sí, sí, es más divertido. Yo muero por la tormenta. Si avanzas, no, porque te ha quedado ahí quieta. Que no tengo materiales. Teclas. Teclas. Sí, que por mucho bele de no te vas a curar, pesao. Ojo, que muero. Pobreajito. No llega. Sería triste. Yo diría que sí, pero sería lamentable. Sí. A la calle. Ojalá. Ah. No, no. 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 Well, we're going. ¡Qué gracioso! Voy a llorar A tomar por culo Tía, que partió tan lamentable Por vuestra parte, digo Sí, sí Es que tenéis una manía Justo cuando Está cerrando la tormenta Justo, cuando quedan dos minutos ¿Y tú con irte cuando nos están matando? Es que se nos iba a morir Ya bueno, pero da igual Te me acuerdo Te rollo la mitad de todo Toma, échate dos potis gordas Nada, a él ya le echas la mitad de todo lo que tiene y camina Te quieres incluso enlazar Sí Que no falla una No, no soy la que lleva mi muerte Que también También No, no me mires a mí Toma Yo veo nadie No veo nobody No veo nadie Quiero La No Joder, carne Tirárselo Discrita Sí, venga ¿De dónde me han dado? Atrás ¿Pero cómo que atrás? ¿Pero que no había nadie atrás? ¿Cuántas veces voy a revivir? Queda uno ¿Cuántas veces qué dices? ¿Has echado este hombre desde que nos hemos muerto a la hora? ¿No os cuento? Llevan tres o cuatro, ¿no? Sí Está ahí arriba, ¿en serio? Hostia No me lo puedo creer Ah, tendrá... No, tío Que mierda de... Ah... Voy a llorar ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Hostia, Carmen Hostia, Carmen Pero que no había nadie No, que va No, para nada La única que pide la síntesis es que le va a partir el orco Sí Sí Oh... Oh... No dejes que se muere Uy nada, ya han partido este detalle